Las ventas, las ventas del pubil. Máquinas a punto. Bueno, no todas las máquinas a punto. Siempre hay alguno que espera el sábado por la mañana para entrar a la rueda. ¡Qué frío, qué frío! ¿Cuántos marca el termómetro? ¿Uno que tenga vista? Menos 2,3. Menos 2,3. Bueno. Cornudella, menos 6 grados. ¡Trobada a Cornudella! ¡Bien! 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 ¡Carnudella! ¡Aquí tenéis la fonteta! ¡Cherodeta! ¡Cherodeta! ¡No! ¡Todo! ¡Femme una variante! ¡Habéis la Corporación de la Hicera! ¡Vala! ¡Ahí tenéis el Paz de la Hisera! ¡Alla va! ¡Esa es una engasión! ¡Esta es una alpita esa alivante! ¡Una variante! que Paco nos está enseñando a ver, ¿no? que tiene mejor pinta ¡Boscava! ¡Quiadín! ¡A todo el lado! ¡Tot, cheladé! ¡Tot, tot, tot! ¡Isa! Paco, es como si se lo conociera de toda la vida ¡Cuidadín! Bueno, seguimos por la ermita ¡Esto es vamos camino! Bonito, bonito ¡Qué bonito! ¡Está limpio, ¿verdad? Una grata sorpresa, sí La primera vegada que ho fem ¡I ens está agradando! I aquí Enlacem amb el camí principal ¡Sant Joan Petit! ¡Tira, tira, tira! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Se van a pasar, eh! ¡Los rezagados! ¡Los máquinas! ¡Las bestias pardas vienen ahora! ¡Sí, señor! ¡El David también! ¡Buenas, David! ¡Solet! ¡Qué macos! ¡Solet! ¡Juan, pide delante! ¡També, foténs, que no ve! ¡Descansito, la ermita de San Joan! ¡Delante! ¡Venga, prendeos la gosa! ¡Sí, se fa este teta y sonado! ¡Comienza la gisera! ¡La gisera del Monzán! ¡Cabida, Alborca! ¡La gisera! ¡Cabida, Alborca! ¡Cobrella! ¡Sí, urana! ¡El pantano! ¡Buena vista, buena! ¡Y la panorámica! ¡Qué paisaje no! ¡Mes bonica, melzón! ¡Echa! ¡Venga, ahí! ¡Buenas, buenas, Felipe! ¡Muy bien! ¡Qué liberaco! ¡Pon, Felipe! ¡Vamos! ¡Qué topo, ¿qué? ¡Qué topo, ¿qué? Ahí tenemos la última La última guisera ¡Ea! Antes del barca, ¡qué bonito es el barca! A ver, no te distraigas Este suelo es precioso, ¿eh? ¡Venga, hay una subidita! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Sí, señor! ¡El Bale Historic Pobre de Albarca! Esta es la parte que más me gusta de Albarca Con esta pared torcida, ¿no? ¡Jeje! ¡La iglesia! ¡Calmoset! De 1000 buches 28 ¡Venga ese giro! ¡Ya! ¡La derrotada! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! Aquí la va con ella, ¿no? ¡En Semarandilla! ¡La cruceta! ¡Oh! ¡Está chulo, eh! ¡Qué paisaje! ¡Serra de Prades! ¡Sempre única! ¡Puro hielo! ¡Se apropena la trialera BTC Prades! ¡Se apropena la trialera BTC Prades! Tenemos aquí la banda de Carles que ha participado en la misma boca. Una tiradora que nos porta directamente a Prades. ¡Directamente! Estoy emocionado. Tira de la nueva. Aquí comienza aquí. No sé, que pasen dos ahí. ¡No, no, por favor! ¡Venga, no os peleéis, va! ¿Por qué la pasaré yo? ¡Vamos ahí! ¡Ahí estamos! ¡Qué silencio! ¡Qué delicado! ¡Sí! Me escuchan las ruedas Si Ya se puso el espacio No podemos hacer algo Y ya Madre deus Síguenos ¡Hostia! No ha pillado el todo ¡Hostia! ¡Que me lo dicho! ¡Hostia! ¡Me he perdido! ¡Me he perdido! ¡Vamos! 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 ¡Más! ¡Vamos! 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 y helado. Atravesan el río, cuidadín. Prades, la bella city de Prades. Blanquita, blanquita. Dale like a Jalapo. Esto me gusta, Felipe, muy bien. Gente como tú me hace falta. Bueno, hay alguna tía que enseñe algo también, porque si no, lo tengo claro. Solo bici, solo bici. Nada. Bueno, vuelvo a arrancar. Prades, Prades histórico. Con pica eso. Los porches. Buen día. En Zapropen, a una de las plazas míticas del Weisskamp, la plaza de Prades. Hola. La plaza de Prades, con la fonteta. Es carnes, me ha encantado. Bueno, Carles, se ha salvado ahí. La ganada de un pel. Venga, Felipe. Ánimo. Cuidado, cuidado. Bueno, menos mal que has tocado el freno. Ojo, que viene la piedra a Vitalden. Está herado. Sí. ¿Y por qué ahora no la va? Porque estoy acojonado. Me santiguo cuando paso por ahí. Quedan dos. No, 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 no Gracias por ver el video.